I'm sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos Yo te doy mis besos, te doy mi camisa y mi pantalón Pero nunca mami me hable de darte este corazón Te doy ternura, soy un caballero, pero no es amor Nos vamos esta noche y yo te prometo pasártela bien I'm sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos I'm sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos No estoy recaltera que yo soy un hombre y me porto bien Solo te pido que nunca me llames, que nunca me celes Tú no eres mi novia, yo no soy tu novio, entiéndelo bien Y tan solo quiero tenerte en mi cama pa' darnos placeres I'm sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos I'm sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos Pedro Valdés, we got this Mira, no quiero que tú me busques Mira, no quiero que tú me llames Si tienes otro, si tienes otro, que lo disfrutes Pero me tiro y me da la llave I'm sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos Sorry, lo siento, pero no me hable de sentimientos Y este mambito se lo dejo a mis bachateras Oye, no a mí Baila, bachatera FF Baila, bachatera Baila, bachatera